Música Érase una vez que se era, vivía una marmuta en su madriguera, discurría y discurría sin cesar sobre el próximo vídeo a realizar. Se acercaba el día de la mujer, por lo que buen tema ya tenía, pero pensárselo bien debía, no pasara lo de la última vez. La marmota murmuraba que un buen juego debía ser, para no verse obligado a analizar otra memez. A un buen RPG le echó el ojo, para él su género predilecto. Child of Light fue el electo, esperando que no fuera un despojo. Salió en las plataformas disponibles, elegidas por Ubisoft con mucho tiento. Se lanzó para todos los compatibles, y las consolas de Microsoft, Sony y Nintendo. El juego nos pone en la piel de Aurora, que vive en una tierra de cinco colinas, situada en la Viena de Otrora. Hija de un duque y con su madre difunta, su padre se casa en segundas lucias, y al poco Aurora, también se va a la tumba. Sucedió mientras dormía, y como de un sueño despertó, parecía que se moría, pero a otra tierra partió. Una simpática luciérnaga hasta ella llegó, y la conduce a una gama que de un lago salió. Para volver a ver a su padre, tres tesoros debe recuperar, el sol, la luna y las estrellas, y a una oscura reina a trinchar. Junto a la luciérnaga hay Núculus, Aurora parte, a recorrer la extraña Lemuria hasta que el jugador se arte. El juego tiene un argumento con bastante potencial, parece propio de un cuento de fantasía occidental. Hay princesas, dragones y monstruos, con aspecto muy colorido, y los personajes hablan en verso, igual que en este vídeo. La marmota impresionada estaba, por aquello que se encontró, un juego que parecía y sonaba a los cuentos que antaño disfrutó. Una nueva pregunta se hizo, ¿cómo a esto se jugaba? Rápidamente se responde, rol y plataforma se mezclaba. En falso 2D, Aurora se desplaza, moviendo la cabeza como si tal cosa, primero camina como una raposa, y luego vuela como una garza. La exploración forma parte de sus aventuras, encontrando secretos y otras locuras. Surgen puzles para romper la monotonía, no tienen mucha dificultad, exclamaba la marmota mientras sonreía. Ignóculos te ayuda en este lance, llegando a objetos y botones fuera de tu alcance. Pero la noche es oscura y alberga horrores, como los monstruos a los que enfades, solo te tienes que acercar a ellos y ya dan comienzo las hostilidades. La parte RPG comienza en este punto, asemejándose a Grandia y haciendo combates por turnos. Atacas como es debido, usando maniobras y puntos de magia, y siempre con un ojo en el enemigo no te vaya a hacer una desgracia. Tienes que asegurarte de retrasar sus acciones, para que no puedan actuar y no te peguen de opciones. Ignóculos puede ayudarte, cegándoles en la batalla. Hay que ver lo que vale el bicho, se merece una medalla. Aurora no está sola en su deambular, un sinfín de criaturas la van a acompañar. Está al fin el mago barbudo y Robert el ratón arquero. O Engus lo es el catejida, aunque a Gen le gustaría ir primero. Si no olvidar a Tristis y Rubela, los payasos guays, que tienen el mismo sastre que el siniestro Pennywise. ¿Qué decir del repertorio musical? Pues que es excelente la verdad, aunque tiende a la melancolía y se echa en falta un poco de variedad. La marmota se puso a pensar, ¿qué más podía quedar? Los fallos, claro está, aunque no hay mucho que rascar. Antes de la lucha, el juego es muy cuco, te quedas con los últimos personajes y no te deja elegir un grupo. Hasta que no entras al ruedo, no puedes elegir tu puesto. Las rimas tampoco son de lo mejor, muchas veces no pegan ni siquiera con licor. Revisado todo el contenido, la marmota ponderó. Este es mucho mejor juego que el anterior. Un cuento de hadas con bastante tino, que si no fuera por el verso tendría más sentido. Tiene un poco de mensaje y personajes divertidos, drama, humor y conflicto, así como versos surcidos. Incluso meten ciertos elementos artúricos y todo esto sin abusar de los barbitúricos. Es sorprendente que Ubisoft sea su autor, parece más bien obra de un estudio menor. Se inspira en las historias de los sueños por lo que se puede jugar con los más pequeños. ¿Me engañan mis ojos? ¿Acaso estoy febril? ¡Esto es un ultraje, un desacato! Pensaba que era un cuento infantil, no un episodio de Spartaco. Ruego a vosas mercedes que perdonen este arrebato. En breve pondré fin a este breve relato. Mi conclusión para el que quiera tenerla es que Child of Light es una pequeña perla. Gráficos vistosos, la música te transporta, la experiencia de juego no es muy larga pero tampoco muy corta. Unas 15 horas esperan a quien se sumerja en Lemuria, 15 horas de lucha y algo de penuria. La marmota concluyó, no es de primera pero lo recomiendo, aunque sea para pasar unas tardes de invierno. En los comentarios ya me diréis cómo lo vais viendo. Terminado mi relato, me despido durante un rato. No sin antes desearos, de manera sonora, un feliz día de la mujer trabajadora. No sin antes desearos, de manera sonora, un feliz día de la mujer trabajadora. No sin antes desearos, de manera sonora, un feliz día de la mujer trabajadora.